Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán. En Entérese. Sin tener la vista fija. En Entérese. Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM 103.7 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Te saludo con todo el gusto, con mucho placer de verdad. Desde la capital del estado de Morelos. Ya fresquecito, ya con lluvia, de verdad que esto se siente rico. Hay que disfrutar de la naturaleza, hay que disfrutar de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. Van a seguir las lluvias de acuerdo a lo que nos están pasando aquí los sistemas de meteorológico nacional. Nos va a seguir las lluvias, hay que prepararnos para las mismas. No dejes tu impermeable, en cualquier ratito puede cambiar el sistema climático. Así es de que hay que disfrutar el agua después de tanto calor que hizo. De verdad que vale mucho la pena el decirle a Dios, gracias, gracias Dios por todas las bendiciones que nos das. Y por haber mandado la lluvia. Ya estábamos así medios, pues como que muy acalorados. No sé usted cómo la vaya viendo, pero de verdad que es un gusto, es un gusto cuando vemos la lluvia. Y sobre todo cuando tenemos techito, ¿no? Para no mojarnos. De verdad que son de las pequeñas y enormes cosas que hay que levantar nuestras manos al cielo y decirle, gracias Dios mío y nada más dame tu sabidurita inteligencia para aprovechar al máximo cada bendición. Vámonos de frente con las noticias. ¿Cómo te va? En verdad, muchas gracias a ti que estás del otro lado del radio y que nos das chance de acompañarte con rumbo a la Ciudad Judicial. Allá se encuentran ya chambeando, ya laborando. Algunos van en el camioncito con rumbo allá a Tlacholoaya. Algunos van cambiando de turno. Aquí nuestros amigos de la policía. Algunos están cambiando de turno en las fábricas de Cibac. A ti que estás del otro lado del radio y que ya estás preparando los calditos, los guisados, que estás ya echado para adelante con el mejor de los ánimos. Sacúdete así tantito rápido y ponte de mejor ánimo para poder hacer la comidita rica que vas a ofertarle a todos aquellos comensales, a todos los que van a llegar a tu negocio a degustar tus alimentos el día de hoy. Que te vaya excelentemente bien. Buenos días para todos y buenos días Morelos, México, el mundo. Buenos días a Macusaca, Tlatlaucan, Totolapa, Nocuituco, Cuautla, Yecapixla. Buenos días a todos nuestros amigos del sur del estado de Morelos, Jojutla. Muy buenos días para todos ustedes que están chambeando siempre con la mejor de las actitudes. Vamos con temas de aquí de Cuernavaca. Ante la temporada de lluvias y las afectaciones que se han reportado, el presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado está haciendo un llamado a la población a extremar precauciones y tomar en cuenta los exhortos que está haciendo el gobierno municipal a través de las distintas dependencias, como es alejarse de las zonas de riesgo. Esto a fin de evitar situaciones que pongan en peligro su integridad y la de su familia. Señala que en zonas consideradas de alto riesgo como son la colonia Los Pilares, han informado de manera permanente a la población sobre acciones preventivas a efectuar, particularmente que se desocupe el área para evitar riesgos, aunque muchas personas no lo han acatado. Pero nada más decirle, don José Luis, pues ahí son hogares de decenas de familias que están en zona de riesgo. ¿Por qué? Porque no se han concluido ni se han hecho las obras pertinentes y conducentes en ese paredón, en ese muro de arena donde en la parte de arriba es dueño del ayuntamiento y ahí están las tumbas de nuestros deudas, de nuestras personas que han perdido la vida y que no se han reubicado correctamente. No le han hecho una obra hidráulica en la parte alta que evite precisamente que el agua se siga filtrando hacia la parte baja de este paredón, ahí en la colonia Los Pilares. Es un llamado de atención para la autoridad decirles que se pongan a chambear, de verdad que tratar de que no pasa nada, de que retírense de ahí, ya les avisamos. Con eso no se tapa una posible omisión de la falta de una obra hidráulica que se le tiene que hacer a ese panteón municipal porque el riesgo es latente todo el tiempo. Dice José Luis Uriostegui que han comenzado a trabajar la adaptación del espacio donde serán reubicadas las tumbas del panteón Jardines de la Paz, que están en peligro del deslave de este talud que se dio en el año 2022, llevando a cabo también algunas medidas de mitigación como abrir canales para que el escurrimiento de agua no afecte la parte de riesgo del derrumbe. Está resaltando que la inmediatez de respuesta que han tenido por parte de la Coordinación de Protección Civil y la Dirección de Bomberos, ahí en este punto, pues ha evitado encharcamientos e inundaciones, árboles caídos, coladeras destapadas, accidentes viales, consecuencia de las lluvias, como lo ocurrido el día de ayer en la avenida Emiliano Zapata, donde estuvo involucrado una unidad del transporte público. Ahí José Luis Uriostegui Salgado está recordándole el teléfono de emergencias, de urgencias para la ciudadanía, el 312-1274, y así habló el alcalde capitalino con motivo de las lluvias en este día, para que usted esté atento, estemos pendientes y no tengamos algún tipo de complicación, pues por la caída de alguna bardita, por la caída de alguna roca en las zonas de alto riesgo. Vamos a escucharlo. No podemos evitarlo, es una cuestión de la naturaleza. Lo que hicimos fue prevenir a la población constantemente, se le está entregando avisos que deben desocupar el área para evitar riesgos, pero se empezó a trabajar ya en la adaptación del espacio a donde se van a trasladar las tumbas, que están en riesgo, y ese no se detiene. De hecho, se habían tomado algunas medidas de mitigación, cómo abrir canales para que el escondimiento de agua no afectara la parte de riesgo del de humo. Esto es lo que dice el alcalde capitalino, ya que estamos en estos temas de lluvias, y que estamos en estos asuntos de prevención, yo sé que nos escuchan ahí en el Ayuntamiento de Cuernavaca y en el Zapac, es importante, es importante Doña Eve. Doña Eve, ponga atención, ponga atención Doña Eve. Es importantísimo que ese bypass que pusieron en la avenida Palmira, que traslada, ahí hay dos canales de riego. Si usted va sobre la avenida Palmira, verá coladeras de ambos lados. Eran dos canales de riego, y sencillamente como no han logrado la contención o las fugas en uno, pues pasaron, se les hizo fácil pasar el tubo hacia el otro lado, ¿verdad? Ay, ¿por qué no? Para que no se vea que se está cayendo el agua, pásala al otro canal. Pues sí, pero resulta que en la parte baja, ahí a la altura de Las Garzas y del condominio El Palmar y toda esta zona de Palmira, la avenida se está literalmente reventando por la presión del agua. Una y otro kilómetro, conforme usted le va avanzando en los metros ahí en la avenida Palmira, va viendo que se está destruyendo el asfalto a pasos agigantados. Llega usted al internado de Palmira, estoy recorriendo, haga de cuenta, vamos a hacerlo imaginario, del puente de la autopista de la primera glorieta, con rumbo hacia el sur, con rumbo hacia Guacamayas, ¿no? Pues va usted ahí transitando, pasa la primera curvita donde está la iglesia y eso ya está totalmente destruido el asfalto. Se están reventando las llantas de los coches. Se les hizo muy fácil, ahí al ladito de la iglesia, manda el agua hacia el terreno, pues obviamente ese terreno se va a echar a perder, se va a encharcar, se va a poner fangoso. Sígale con el agua hacia abajo y de pronto va a haber unos baches impresionantes que se están haciendo porque el asfalto se está reventando, porque esta obra no fue la correcta por parte del Zapac. Llega usted a la glorieta y surgen, cuando está lloviendo surgen unas hermosas fuentes, así ojitos de agua maravillosos, padrísimos, se ven bien padres en medio de la carreterita, ¿no? En medio de la avenida. Pero créanme que eso está destrozando el asfalto. Y dice, pues va usted ya después a ir del internado Palmira en las curvas y se está iliteralmente destruyendo una obra, un asfaltado, que curiosamente hizo esta propia administración de José Luis Uriós de Guisalgado. Y está quedando pésimamente destruida esta ruta. Ya allá se llama, si no mal recuerdo, Bejarano, se llama la parte después del internado, Gloria de Bejarano, Gloria Humada de Bejarano, me parece que se llama esta zona, Gloria Almada de Bejarano. Y entonces, cuando usted llega a esa zona, literalmente también se está reventando, se están haciendo unos pozos, bueno, conste que ya lo dije, ¿no? Así como lo hacen ustedes. No, pues les avisamos, ¿verdad? Ya les informamos que si se quedan ahí es bajo su riesgo. Pues yo también ya les informé aquí, ¿eh? Que eso se está destruyendo y ya es bajo su propio riesgo. Si no toman en consideración que se está desmoronando esta zona, este paredón también de la avenida Palmira y en su parte sur, los terrenos que son propiamente de esta escuela internado Palmira y también algunos de los muros de lo que ya forma parte de este lugar icónico que hicieron de la casa del general Lázaro Cárdenas. Así es de que ahí está también puesto el llamado de atención. Obviamente ya llega ahí al crucero de Guacamayas y hay unos baches, señor alcalde, señor alcalde de Temisco, hay unos baches impresionantes, se despedazó la calle, hay un bache que está, parece un hermoso pozo petrolero y este es un llamado de atención para las autoridades también de Temisco, para que le pongan atención. Es un lugar de alto flujo vehicular, altísimo flujo vehicular, esa coyuntura que es entre lo que es la avenida Estado de Puebla con la calle Bejarano y este punto que conocemos como las Guacamayas donde está el Instituto de Investigaciones Eléctricas, vayan a echarle un ojito, de verdad que ya basta, ya basta, los coches están literalmente sufriendo los estragos y apenas vamos en la primera semana de lluvias, imagínense cómo nos va a ir. Están cerrando calles de Cuernavaca ante el robo e inseguridad de transportistas, ellos están exigiendo solución a las autoridades, ¿sabe por qué? Porque una obra del municipio aquí en la colonia Lomas de Cortés, ahí había una obra del municipio, obviamente están los contratistas, pues a plena luz del día, en medio de todos, se llevaron maquinaria y equipo de este lugar, de esta zona de construcción. Hablaron a la policía, nunca llegó y es que ahí nosotros recordábamos la frase célebre de Alicia Vázquez Luna, hablen antes de que asalten, hablen antes, bueno, los empresarios están colgados de la brocha y por esta razón se están cerrando calles de Cuernavaca, exigiéndole a la autoridad el apoyo, el apoyo para recuperar, imagínense que se robaron un trascabo, nadie sabe, nadie vio, nadie supo dónde quedó un trascabo, se pierden Cuernavaca, se pierden camiones completos en Cuernavaca y nadie puede ver ni siquiera dónde se encuentran, no, bueno, vaya, si no encuentran un camión, y ahora imagínense si queremos encontrar una cartera que se perdió, hombre, pues ¿cuándo le vamos a hacer así? Doña Alicia, échele ganitas, de verdad, mire, a lo mejor le refrendan en su puesto, si le echa tantitas ganas, pero es algo que hay que ponerle atención a las cosas. En el marco del Día Naranja y el Mes de la Paternidad, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos está llevando a cabo este martes en el Museo Morelense Juan Soriano un taller que se llama Paternidades Amorosas, está dirigido a funcionarios públicos de diversas dependencias del Estado, en sus palabras de bienvenida, la presidenta, la doctora Guadalupe Isela Chávez Cardoso, está agradeciendo a las dependencias por acudir a la convocatoria del Instituto de la Mujer. El camino de los diversos feminismos nos ha señalado lo imprescindible y urgente que es reconocer y transformar los roles que deben ejercer los compañeros hombres para desarrollar una paternidad sin violencia, presente, amorosa y responsable en los cuidados. Está destacando también que esta transformación es necesaria para alcanzar la tan anhelada igualdad sustantiva para cerrar brechas de desigualdad de género y avanzar en sociedades justas con personas que se cuidan y saben cuidar personas comprometidas con el cambio hacia actitudes prácticas más igualitarias, es lo que está diciendo la titular de este Instituto de la Mujer. Así las cosas, esperemos que le eche ganas, ¿no? Usted, si ya tenemos chamacos, pues hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que convivir con ellos, hay que estar pendientes de los chavos. La verdad es que hoy día un bracito, un abracito, un cachetito, un besito en el cachetito marcan tantas diferencias en las cosas. Un besito en la frente de pronto, la papá echó de un hijo hacia un papá. Son cosas que son importantes y que se añoran. En atención a la máxima publicidad y rendición de cuentas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos informa que el 99.7% de sus servidores públicos cumplieron durante el pasado mes de mayo en tiempo y forma con la presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación 2024, porcentaje que representa una cifra récord en la atención de esta obligación. Al respecto, la Dirección de Contraloría Interna del Tribunal está explicando que dejar de laborar en la institución y o encontrarse de licencia fueron los principales motivos por los cuales ese reducido número de operadores de justicia no realizó la presentación. Cabe señalar que en el primer caso, los servidores públicos sí cumplieron con sus respectivas declaraciones de inclusión y al día de hoy, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en su modalidad modificación 24 se encuentran disponibles en su totalidad en la Plataforma Nacional de Transparencia con lo que el Tribunal Superior de Justicia está cumpliendo en tiempo y forma con esta responsabilidad de que sus trabajadores, de que sus empleados se encuentren con su situación fiscal pues al día. Y como no, si le dicen a usted, si no vas a hacer tu modificación de situación fiscal, no te pago, no, pues sale corriendo, pero en menos dos segundos sale uno corriendo, espéreme que ahorita voy, me da tiempecito, me da chance de poder ir. Pues sí, claro, vaya a hacer su cambio de situación fiscal y con esto pues se logró ahí en el tribunal esta situación, lo cual es importante para los empleados, para los trabajadores de este Tribunal Superior de Justicia. En otras cosas, como parte de la gira de agradecimiento que tiene Margarita González Arabia, gobernadora electa de este estado de Morelos, fue recibida por la comunidad de Huecahuasco y Ocoxaltepec, esto en Ocuituco, son comunidades ubicadas en la zona de los altos de Morelos, con quienes refrendó su labor de cercanía con el pueblo. Durante las reuniones en estas comunidades, González Arabia dio a conocer que parte integral del plan Morelos es buscar resolver la problemática en materia hídrica, así como impulsar al sector agrícola del estado con el objetivo de que el gobierno estatal apoye de cerca el esfuerzo de los habitantes de la región y así alcanzar el bienestar económico que tanto requieren. En Ocoxaltepec, la próxima gobernadora de Morelos se reunió con mujeres de las comunidades de Ocuituco para agradecer su respaldo al proyecto y reconocer que su participación va a tener trascendencia histórica en la transformación de Morelos, pues afirmó que con esta responsabilidad demostrará que las mujeres pueden dirigir el estado y hacerlo bien. También, la gobernadora electa está haciendo un hincapié, está haciendo hincapié en su compromiso de cumplir las propuestas de campaña, así como en atender las necesidades recabadas de ambas localidades, donde la principal propuesta es colocar una oficina del gobierno estatal en cada municipio, seguir adelante con el proyecto de la Cuarta Transformación, trabajar de la mano con la virtual presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. En ambos eventos, González Arabia envió un mensaje en donde ponderó el ideal de trabajar colaborativamente y en unidad por parte del gobierno. Estuvo acompañada de René Jacobo, presidente municipal electo de Ocuituco, Agustín Alonso, diputado federal electo, Arturo Espinosa, regidor de la localidad, ayudantes municipales, ahí Daniel Jacobo, supervisor de la zona escolar, y Érica Morales, representantes de grupos de mujeres organizadas de Huecahuasco, pues bueno, generaron también sus expresiones de apoyo a la gobernadora electa. Recorrido que es importantísimo por parte de Margarita González Arabia, y no sé usted, no sé cómo lo vea, pero yo lo que distingo es que le está poniendo especial énfasis en este recorrido de agradecimiento a zonas que normalmente no eran consideradas, a zonas indígenas, a zonas con alta población de escasos recursos, a comunidades que van a tener una inversión importantísima para el campo. Así como lo ha manejado Claudia Sheinbock, así como lo está manejando Margarita González Arabia, pareciera que de pronto el campo, las comunidades indígenas, la recuperación de estos sectores va a ser trascendental para este gobierno que viene de la cuarta transformación. Qué bueno es que se pongan a trabajar. Y ahorita le platico dónde están las grillas, ¿no? Porque ya le platiqué lo bonito de esto que está pasando con Margarita González Arabia, pero también me falta platicarle dónde están las grillas, porque están muy sabrosas. Si me lo permite, vamos a hacer una pausa comercial. Regreso con usted con toda esta grilla que se traen en cuanto a la designación de funcionarios en el gabinete de Margarita González Arabia. ¿Quiénes van? ¿Quiénes vienen? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Pero sobre todo está buenísima la grilla. Pausa comercial y regreso contigo. La mejor comida y drinks de Cuernavaca, te esperamos jueves de carioque. Viernes de música en vivo con éxitos de los noventas. Sábado, éxitos en inglés y español. Para que pases un rato agradable y seguro. Plan de Ayala, número 426. Reservaciones al 777-312-5280. Brothers Prime, Bar and Grill. En Hospital San Diego nos preocupamos por la salud de tu corazón. Contamos con equipo de alta tecnología para tratar cualquier padecimiento cardiovascular. Hace dos años tuve un infarto y los cardiólogos de Hospital San Diego me salvaron la vida. Su atención ha sido la mejor y los cuidados post-infarto me han permitido seguir con vida. Pon tu salud en las manos de los expertos. En Hospital San Diego existimos para ti. Teléfono salvavidas, 777-330-2585. ¿Estás buscando una de las mejores universidades del país con infraestructura y tecnología de vanguardia? La Universidad Politécnica del Estado de Morelos abre su convocatoria de admisión 2024 para cursar 6 ingenierías, una licenciatura, 4 maestrías y un doctorado. Regístrate en www.upemor.edu.mx y sé parte de la casa de las y los lobos rojos. UPEMOR, ciencia y tecnología para el bien común. Vestir como yo quiero, ser amable, mostrar mi sexualidad sin prejuicios, beber, ser tu pareja o ser mujer no es una invitación al abuso. No es no. Si has vivido algún tipo de violencia, llama a la línea segura del Instituto de la Mujer. 777-538-6609, 538-6637, 538-5599 y 534-2589 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán En Entérese Sin tener la vista fija En Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los derechos reservados Radio FM 103.7 Bien, estamos de regreso contigo. Gracias porque nos acompañas a través de la Cueva de Lobo Bloque 2 para los que nos siguen a las plataformas del Facebook De verdad, muchísimas gracias. Estás en Irradia Noticias 103.7 de tu FM en el radio Y estás también con nosotros a cualquier hora del día Si tú no le agarraste la onda a alguna de las notas Te puedes regresar en la página del Facebook en AMIA Si tú quieres, Pablo Rubén Villalobos A cualquier hora de este día Darle otra revisadita Y atención con lo que les voy a platicar Si a ti te gustan lo que son las grillas Y lo que son Cómo vienen las cosas Quienes ya están Quienes no Mire, yo veo Veo Dentro de lo primero que genera como Señales De gabinete De transición Margarita González Arabia Sin lugar a dudas Es a Javier García Bueno, la conocemos como el gato Pero yo creo que de pronto Lo vamos a conocer como el señor supersecretario Pero mientras él tiene Tiene esa Esa buena onda Esa buena vibra De permitir Que le digan el gato ¿Ven? Está bien Bueno Javier García Pues me parece que va a ser una especie Como de encargado De la superoficina De la gubernatura Va a tener una Relación Un vínculo estrecho Especial Con los actores políticos De este estado de Morelos Va a ser una pieza muy importante El 2 me parece que va a ser En las figuras Del gobierno Del estado de Morelos Ahí ya sí lo ha presentado En diferentes grupos Margarita González Arabia De pronto Aparece el nombre En la secretaría de gobierno Del doctor Juan Salgado Brito Me parece que esa pieza Si la consolidan Obviamente estos son Asegúnes ¿No? Todavía falta que Que lo haga oficial Margarita Pero pues bueno Los suben a la palestra De los medios Y los filtran Como para también A ver qué pasa con ellos A ver qué es lo que pasa Me parece que a Juan Juan Salgado Le ha ido bastante bien En la aceptación Con la gente De verdad que Lo puse yo en algún post Aquí lo puede revisar usted En mi Facebook Y lo puse por ahí Y en los comentarios Le fue extraordinariamente bien A Juan Salgado O sea La verdad es de que Podría ser un tema acertado Como acertado También está resultando La aparición En temas económicos Lo paseó Se paseó Margarita González Arabia con él Con Víctor Sánchez Trujillo Personaje Personaje De altos vuelos También De las condiciones Políticas En nuestro estado De Morelos Ha sido diputado local Ha sido diputado federal Fue secretario De desarrollo agropecuario Y tiene buena aceptación Con la raza Con la banda Con la gente Sí Pero también Está presentándose De pronto Con una amplia Aceptación Del sector empresarial Cosa que es importante Margarita Se hizo acompañar Con él En algunos espacios Como fue La Vimex Una fábrica nueva Que se está desarrollando En el sur del estado De Morelos Se está hablando Con Víctor Sánchez Trujillo También De temas que es La reactivación Del aeropuerto Mariano Marta Hay otros que se quieren Ya colgar El éxito En esta administración En este gobierno No hicieron nada Muchachos Pero bueno Se lo dejamos después Víctor Sánchez Trujillo Ya trae el tema Del aeropuerto De pronto Vinieron los embajadores Chinos Vaya Está interesante El que se presente Un personaje Como Víctor Como también De pronto Se habla De un personaje Que estuvo Aquí ya En nuestro estado De Morelos Trabajando cuestiones Hídricas Como es Hinojosa No recuerdo bien El nombre ahorita Jorge Hinojosa Jorge Hinojosa Ha estado por aquí ya Y él me parece Que traía algunos temas Del agua Me parece que estaría Ya tuvo una Una representación De esta naturaleza En el gobierno Si no mal recuerdo El de Marco Antonio Dame Castillo Estuvo por ahí En esas administraciones Como también Suena de pronto El nombre Yo decía El teléfono Suena de pronto El nombre De Javier Bolaños Aguilar Personaje también Con mucha identidad Que se jugó Las piezas En Cuernavaca Que vino a levantar La votación De Cuernavaca Que estuvo al pendiente De la cuarta transformación De este grupo Importante Desde el contexto nacional Y que haya deambulado Javier Está deambulando Me parece que estaría En los rumbos De gobernación Me parece que podría estar En rumbos interesantes En aspectos Que puede ser El mismo campo Que pueden ser Cuestiones agrícolas Que puede Es un personaje Que puede ser multifactorial Para lo que le pongan Lo cumple La ha desarrollado Del sector magisterial De verdad De verdad que Leandro Vique Podría ser Una pieza Muy importante En este próximo Proceso De administración En el sector educativo Y de ahí Pues me parece Que también estaría Hasta este El señor Daniel Altafi Daniel Altafi Bueno Que le puedo decir Viene de las De los procesos De ser empresario Del turismo Tiene una presencia Impresionante En algunos sectores De la población Y hasta Y puedo Puede pensarse Que él es el Que es el gran Atractivo De todo lo que son Conciertos Eventos Le sabe Vaya Le sabe a toda esta Cuestión Daniel Altafi Para ser un gran Promotor del turismo De nuestro estado De Morelos Y después de ahí Hasta ahí me voy a quedar Porque hasta ahí Voy en estos momentos Con los nombres Hasta ahí me quedo En este rango Porque se soltó La grilla Buenísima Buenísima De pronto salió El nombre Perdóneme Antes de meterme A las grillas Mirna Zavala Diputada local Plurinominal Me parece que también Anda en los rumbos De algunas cuestiones Muy cercanas A Margarita González Sarabia Temas de dinero Temas de hacienda Temas de administración Por ahí es por donde Va a andar Esta mujer Que ha resultado Ser una pieza importante En este proceso En estos momentos Que se está desarrollando La política En lo interno En estos racómodos De piezas Vamos a esperar A ver qué pasa Por ahí Uno de los hermanos Pérez Bello También me parece Que está en cuestiones Económicas De finanzas Habría que esperar Son los nombres Que están barajeándose En un equipo Que me parece Se consolida Con morelenses Para morelenses Y que se consolida También con gente Muy identificada Para nuestra entidad Pero vámonos A la grilla Esa es la que a mí De pronto Es la que La que me mueve Y me gusta Y me fascina Sabe que Víctor Mercado Senador Está pretendiendo Como seguir Con el área De los business De lo que él detectó En el gobierno Quiere darle continuidad A un tema padrísimo Que lo resolvieron Increíble No sabe El tema de movilidad Y transporte Placas Tenemos por ahí Los tarjetones Las placas Las licencias Usted vio Que tenemos Todos placas Que fue bien fácil Y que para el brinco Está sensacional El moche ahí Bueno Pues todo esto Se quiere dar De continuidad Con algunos De sus personajes Igual como En el área De salud Donde pretenden El área administrativa Control de la lana Tener los contratos De salud Y se están barajeando Comienzan a barajearse En nombres De pronto Votó por ahí Un apodo Que no lo conozco Vitaminas Algo así Que es el que quiere Como acapararse Los contratos Del sector salud Pero Se pasa usted A la grilla Que está Hoy en auge Hoy en boga Hoy en el momento Alexander Pisa Él promovió De pronto Se autopromovió Para darle Para darse continuidad En el área De comunicación social Del gobierno Del estado de Morelos Alexander Pisa Un hombre por demás Polémico Que tuvo en sus manos Una figura Tan importante Tan grande Del deporte nacional Un ídolo Del fútbol Del americanismo Cuauhtémoc Blanco Y su imagen La hizo trizas La hizo pedazos Lo mandó al cero El último lugar De todas las encuestas Nacionales Como el peor gobernador De la historia De este país Se la pasó Casi que desde Su año Uno Bueno Al final Desde el año Uno De su gobierno Hasta los últimos Hasta donde vamos Ahorita que ya está Por terminar Gracias a Dios Está por terminar Se fue en el lugar Último El 32 de 32 Y eso Cuando a mí me dicen Oye ¿Cómo se maneja La percepción? Pues es muy fácil La manejas Con comunicación social ¿Cómo que fácil? Pues ve la imagen De Cuauhtémoc ¿Cómo está? Pues bueno Es porque el hombrecito Que estuvo ahí No tenía ni la más Remota idea De lo que era El manejo mediático Ni el tema De la percepción Ni el tema De cómo considerar Una imagen positiva De su gobierno Se dedicó a pagar Chayos Y andar en otras cosas Pero no se dedicó A lo propio Que era el ponerse A trabajar Llevó a Cuauhtémoc Blanco de pronto A que su área De comunicación Se convirtiera En una especie Como de artillería Para atacar A sus oponentes Para atacar A la oposición Hacerla trizas Aniquilarla ¿No? Sacando chismes Sacando una serie De cosas espantosas De personajes De nuestra política local A eso se dedicó Se dedicaron Mil y feria Mil ciento y tantos Millones de pesos En la imagen De Cuauhtémoc Blanco Atacar oponentes Hacer pedazos De la figura Como la de Graco Que pues él solito Se la ganó Y su equipo de trabajo Con lo que hayan hecho Pero hacer trizas Figuras de diputados locales Le cargaron la mano A Luz Dari Le cargaron la mano A este señor De Movimiento Ciudadano Julio Ya ni me acuerdo ¿Cómo Julio qué? Julio César Solís Creo que se llama Y luego también Le cargaron la mano A piezas A piezas del congreso Como la de Agustina Los Agustines Le cargaron la mano A todo lo que les iba Estorbando dentro Del rango de negocios ¿Quién mandaba En el área de comunicación? Si de pronto El área de comunicación social Del gobierno del estado Hizo trizas Mire, le voy a platicar Campañas de las que me acuerdo Primero La de los yañes La de los hermanos yañes Hicieron cargo de ellos Después se fueron A un tema De hacer trizas A José Manuel Sanz El español Que estaba en el gobierno Del estado Y que quería caparar Y como no les dejaba Hacer negocios Pues sencillamente Lo que hicieron estos Fue comenzar En un proceso De golpeteo Promovido desde El propio senador Hoy senador Desde ahí Se promovían Se armaban Las estrategias Y las ejecutaba Este señor Pisa Y Pisa Nada más hizo cargo De Ojeda De Sanz De Hugo Eric Se hicieron cargo De personajes Creo que hasta La de Kenji Kimura Kenji Sepa Dios Cómo se llama Un cuatito Que andaba por ahí En el área De gobernación En el área Del registro público Algo así Que es lo que me están diciendo Se hicieron cargo De la misma imagen De Natalia Recende Filtraron A medios de comunicación Unos videos Del ayer Cuando la señora Se prestaba Como edecano O trabajaba En su anterior trabajo Y las sacan En unos videos Que corrieron A nivel nacional Usted se acordará De ellos Donde hablaba De forma rara Pero con todo Mi respeto Para la mujer No tenían Por qué Haberse generado Este tipo De cuestiones Desde el área De gobierno ¿Por qué? Pues porque la señora De pronto le dijo A Cuauhtémoc Oye Cuauhtémoc Fíjate que creo Que estas cosas No se están haciendo Correctamente Entonces a la hora Que iba a eliminar O a la hora Que iba a limitar Las funciones De algunos funcionarios Pues le sacaron Esto y la eliminaron Del panorama Del gobierno Del estado Y junto con esa La figura también Ulises fue atacado Ulises Bravo Desde el área De comunicación Tantos y tantos Personajes Pues hoy Hoy dice Alexander Pisa A través de sus Plataformas De sus redes sociales Ante los rumores De continuidad En mi cargo No tengo ni acercamiento Con Margarita Pues cómo lo va a tener O sea El simple hecho De que lo hayan corrido Como rumor Causó un daño Estratosférico Inmediato Fue una bomba De tiempo En el equipo De Margarita No tenía ni necesidad La gobernadora De ser cuestionada Con este tipo de cosas No tiene necesidad De ser cuestionada Siquiera de que se acerquen A este tipo de personajes Que haya su administración Adiós Bye bye Esto ya se acabó ¿No? Que lo asimilen Como tal El yacín Salgado No sé qué vaya a hacer Me parece Y lo reitero Una vez más Me parece Que Jaime Juárez Ah también Jaime Juárez Fue golpeteado Totalmente Por la edad de comunicación Filtraron videos Donde Jaime Juárez Según esto Su mujer O algo así Traía un acoso Un tema De deudas patrimoniales Esa es otra cosa Pero me parece Pero me parece que Dentro de lo rescatable Del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Pues está Jaime Juárez Era de los poquitos Que andaban chambeando Todo el tiempo Que entregaron obra Cuando querían entregar obra En recorridos del gobernador Ah, háblenle a Jaime A ver qué trae Pues era el único Que estaba chambeando ¿No? De ahí para allá Pues créanme Que creo que no hay nada rescatable En una administración Que se lo reitero Como nunca En lo personal Como nunca había Una administración Tan desastrosa Como la de Cuauhtémoc Blanco Tan enfrentada Con todos los actores Sociales y políticos De este nuestro estado De Morelos Tan distanciado De la amplia voluntad Orgullo Y honor Que es ser gobernador De este estado Distanciado Siempre he puesto En otras mesas En la Ciudad de México En el Hayalay En el campo del golf Creo que la primera obra Que hizo con un funcionario Que ni me acuerdo Ni me quiero acordar Un tal Jiménez Valdés O algo así Lo primero que asfaltaron Fue el campo de golf De Tabachines Los caminitos Para los carritos eléctricos Imagínese usted De que estábamos hechos ¿No? De que estábamos hechos En este gobierno Pero bueno De pronto tantas Y tantas figuras Que han sonado por ahí Y que vienen los golpeteos Campañas negras Incluidas mantas Incluidas lonas Incluidas temas En redes sociales En periódicos Destrozándose unos a otros Con plumas Con plumas vendibles Eso no es Eso no es un área De comunicación Perdóneme usted Pero bueno Ni de cerca Margarita No tenías necesidad De ser cuestionada Con este tipo de personajes Darle claridad Y darle rumbo Ya Certeza Miren que estoy pensando En esto En esto En esto Estas son mis primeras piezas Al estilo Claudia Sheinbaum Estas son mis primeras piezas Para mi gobierno Espérenme estoy analizando Las otras Que siguen Ah bueno Vayamos degustándonos A cada uno de estos personajes Y vayamos encontrando Cuáles son sus bondades Y qué es lo que Qué es lo que van a aportar Para nuestro estado Yo creo que estamos en tiempo Yo creo que es el momento También de ir generando Este tipo de cosas Este tipo de presencias Para que también Vayan acompañando La imagen de la gobernadora Y la lleven al camino Que queremos Que es la de nuestra líder La de un gobierno fuerte La de una gobernadora fuerte La de un personaje Que sea sólido Correcto Con una sociedad Que le dio la mayoría En su voto Hoy Margarita Tiene esas amplias posibilidades Históricamente Ya va a ser La primera gobernadora Históricamente Ya tiene un pie distinto En la historia De este En nuestro estado de Morelos Ahora falta Que consolide Un buen trabajo Para las mujeres Que sigan Porque ese es el reto El reto no es llegar El reto es permanecer Y hoy día me parece Que esta figura De Margarita Se puede hacer acompañar De mujeres valiosas De mujeres invaluables De personajes Que son trascendentes De este nuestro estado Y van a salir bien Las cosas Margarita Cuando vengan Este tema Desmárcate Pero de volada Porque todos estos Llevaron a Cuauhtémoc Blanco A la tragedia Y a nuestro estado De Morelos A la perdición Tenemos un estado Perdido en cero Bajo cero En algunos de los rubros No tenemos ni un éxito Dígame uno Dígame un éxito De Cuauhtémoc Blanco Oye no Fíjate que está siendo Muy cruel Hizo esta obra Dígame cuál Oye está siendo muy cruel Tuvo estos resultados En seguridad Dígame cuál No seas cruel Es que tuvimos estos resultados En cuestiones De obra pública Carreteras Dígame una carretera Una escuela Un hospital Dígame algo Pausa comercial Y regresamos con usted No se vayan Estamos aquí En Irradia Noticias En el 103.7 De tu EPM Toda la información En un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán En Entérese Sin tener la vista fija En Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los derechos reservados Radio FM 103.7 Brothers Prime La mejor comida y drinks de Cuernavaca Te esperamos Jueves de Carioque Viernes de música en vivo Con éxitos de los noventas Sábado Éxitos en inglés y español Para que pases un rato agradable y seguro Plan de Ayala Número 426 Reservaciones Al 777-312-5280 Brothers Prime Bar and Grill En Hospital San Diego Nos preocupamos por la salud de tu corazón Contamos con equipo de alta tecnología Para tratar cualquier padecimiento cardiovascular Hace dos años tuve un infarto Y los cardiólogos de Hospital San Diego Me salvaron la vida Su atención ha sido la mejor Y los cuidados post infarto Me han permitido seguir con vida Pon tu salud en las manos de los expertos En Hospital San Diego Existimos para ti Teléfono salvavidas 777-330-2585 Estás buscando una de las mejores universidades del país Con infraestructura y tecnología de vanguardia La Universidad Politécnica del Estado de Morelos Abre su convocatoria de admisión 2024 Para cursar 6 ingenierías Una licenciatura 4 maestrías Y un doctorado Regístrate en www.upemor.edu.mx Y se parte de la casa de las y los lobos rojos UPEMOR Ciencia y tecnología para el bien común Vestir como yo quiero Ser amable Mostrar mi sexualidad sin prejuicios Beber Ser tu pareja O ser mujer No es una invitación al abuso No es no Si has vivido algún tipo de violencia Llama a la línea segura del Instituto de la Mujer 777-538-6609-538-6637-538-5599-534-2589 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Toda la información en un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán En Entérese Sin tener la vista fija En Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los derechos reservados Radio FM 103.7 Bien estamos de regreso contigo bloque 3 Para los que nos siguen en las plataformas En las redes sociales De aquí de Irradia Noticias en el Estado de Morelos Gracias en verdad Porque nos acompañas en la Cueva del Lobo Porque tú estás aquí Generando Recibiendo Aceptando Escuchando Estamos atentos a la información pues De lo que pasa en Morelos En México En el mundo Buenos días para todos ustedes Buenos días para los que se van levantando Y para los que se están conectando también Con nosotros a través de estas plataformas Recibo saludos Le mando saludos a todos los que van con rumbo a la Ciudad de México De verdad Gracias por darnos chancecito De estarte acompañando de aquí Hasta donde llegamos Creo que estamos después de Coajumulco Así es de que Puedes ponernos desde aquí Te vamos acompañando en toda En toda la carretera En toda la autopista Si vas con rumbo a Acapulco Pues también muchísimas gracias Por permitirnos acompañarte Si estás transitando por las calles Por las carreteras de nuestro Estado de Morelos Y hay muchos baches Sí lo sé Pero pues a lo mejor Nos puedes estar también Dando la preferencia De poderte informar adecuadamente De lo que está pasando en Morelos En México y en el mundo Mire Me voy con este tema Que me parece importante Jojutla recibió Tres mil lámparas Chéquese nada más Lo que es una gestión Es que De verdad De pronto Juan Ángel Flores Deja una escuela Importante Allá en Jojutla Y el presidente municipal Que le está sustituyendo Alan Martínez García Le está dando Continuidad a estos pasos Y sobre todo A las gestiones De Juan Ángel Flores Hubo una empresa JWJ Comercial México Que se instala En este lugar En Jojutla Y esta es una empresa De corte chino Que dieron De regreso Lo que ellos vayan a hacer Como empresa Ellos dieron un donativo Para Jojutla Tres mil lámparas Se escucha poco Se escucha poco Pero son Muchísimas lámparas Para Jojutla Ojalá y se logre Iluminar De una manera Extraordinaria Este bello lugar Como lo es Jojutla Y el presidente municipal Alan Martínez García Dio las gracias En la gestión De Juan Ángel Flores Bustamante Recibió una donación De tres mil lámparas Para el alumbrado público Por parte de la empresa JWJ Comercial México Representada Por Jai Chiyin Bajo el programa Por un Jojutla Más iluminado Alan Martínez García Acompañado por La síndica Amada Martínez Morán La regidora Patricia Luna Y otros funcionarios Del ayuntamiento Dieron la bienvenida Al representante De la empresa JWJ Comercial México A quien agradecieron El apoyo Y la solidaridad Para Jojutla Garantizando Que estas lámparas Serán instaladas En las diferentes Colonias Y espacios públicos Del municipio El alcalde Agradeció A la empresa A su representante Y al hoy diputado federal Electo Juan Ángel Flores Por el trabajo Realizado en Jojutla Recordando que El compromiso Con la ciudadanía Es mantener Un servicio De alumbrado público Al ciento por ciento En todo el municipio Por su parte Jaichiyin Quien es el representante De esta comercializadora Mencionó Que gracias al trabajo Con Juan Ángel Flores Como presidente Hoy se puede hacer Una donación En especie Para contribuir A tener un Jojutla Más iluminado En Morelos En Morelos Dice este representante De la empresa Hemos hecho Dos donaciones Hasta este momento Una en el 2017 Después del sismo Y hoy otra Para Jojutla Para que esté Más iluminado Somos una empresa Mexicana Con inversionistas De China Que generan Empleos En este país Las luminarias Para espacios públicos Son modelo Un modelo De lámparas De 30 watts Que serán instaladas En los próximos días En las diferentes Colonias y comunidades Del municipio Por un Jojutla Más iluminado Y ahí están Las fotografías De la entrega De estas lámparas Viene Bien por esta gestión De pronto Cuando están Allí en las alcaldías Pareciera que Oiga Cómo me mocho Para usted Para que Le vaya bien No, pues cáigase Con unas lamparitas Para mi rancho Y se van Para rancho De pronto Aquí no Aquí yo creo Que Juan Ángel He hecho bien Las cosas Y dijo Ah sí Una muchachita Me parece bien Pásele a Jojutla Unas lámparas Tengamos en Jojutla Una mejor iluminación Y qué bueno Que se hizo De esta forma Y con esta naturaleza Bien por esta cuestión Que hizo Ahí en los rumbos De este sur De nuestro estado De Morelos El señor diputado Federal electo Juan Ángel Flores Bustamante Este 25 de junio El centro de control Comando Comunicaciones Y cómputo El C4 De la Secretaría De Protección Y Auxilio Ciudadano La CEPRAC Ha canalizado Diversos reportes Derivado de las lluvias Registradas En las primeras horas Del día de ayer martes Personal De la dirección De bomberos Rescate Y urgencias médicas Así como La coordinación De protección civil De Cuernavaca Están informando Sobre la inundación En las colonias San Antón Un árbol que colapsó En la colonia Delicias Derrumbe en la avenida Chulavista Derrumbe en la colonia Lagunilla Árbol colapsado En la calle Jorge Cázares Inundación en la calle Humboldt Árbol colapsado En la colonia Vistermosa Derrumbe en la calle Laurel Poste colapsado En Lomas de Aguatlán Socavón En la colonia Lomas de Cortés Registro en riesgo En la calle De Rayón Esquina Juan Ruiz De Alarcón Perdón En el centro De la ciudad De Cuernavaca Todos los servicios Están y han sido Atendidos Reportando Solo afectaciones Materiales Y absorción De vialidades También se han Canalizado Algunos servicios Al ZAPAC Y a Telmex Para su debida Atención La central De emergencia Le recuerdan A usted Estos teléfonos Que es el 312 1274 Para que lo atiendan De manera inmediata En caso de lluvias Colapso de bardas Temas que se puedan Atender por parte De protección civil Están dejando Ese teléfono 31212 74 Para su atención Ahí se lo dejamos A usted Para que lo tome En cuenta Y que pues Tengamos un Paso de lluvias Lo menos complicado Posible En Temisco Se levantó De pronto De forma Alarmante El río Apatlaco El puente Del pollo Comenzó a generar Agua De forma Extraordinaria Se vinieron Llamadas Y todo Un esquema De emergencia Se activó Benditos a Dios Que desasolvaron El río En Temisco Si no Como en otros años Eso hubiera sido Una tragedia Hoy Gracias a Dios Que se les ocurrió Que se les iluminó Tener en Temisco Todo este asunto Libre Limpio Desasolvaron Desasolvaron el río Y esto Trajo como consecuencia Que no tengamos Nada que informarle Más que La gente Se espantó Porque esa cosa Bufa Ese río Se pone fuerte Y lo que le sigue Allá a la altura De las ánimas De pronto Rebasó Ahí la La bardita Y bueno No pasó Mayores Benditos a Dios El Ayuntamiento De Temisco La Dirección De Grupos Vulnerables Y Diversidad Sexual Y la Jefatura De Diversidad Sexual Se solidarizan Con la familia Del activista Y defensor De los derechos Humanos Del colectivo LGBT Más En Temisco José Miguel Hernández A quien se le conoce Allá como Valentina Sodi Reprochamos Este ataque En el marco Del Día Mundial De la Diversidad Le exigimos A la Fiscalía Del Estado De Morelos El esclarecimiento De estos hechos Así como La más pronta Detención Y castigo A los responsables La actual Administración Conllivará Con las instancias Correspondientes Para esclarecer Los hechos Y es que Fue una balacera Que se presentó Allá dentro De un bar Ahí en Temisco Y cayó Precisamente Abatido A quien De inmediato Identificaron Como la Valentina Sodi En otras cosas El gobierno Del Estado Lamenta El cobarde Asesinato Del integrante Y destacado Activista Defensor De derechos Humanos Lesbian Sigues LGBT Más José Miguel N También conocido Como la Valentina Sodi Y también El gobierno Del Estado Se solidarizó Con este Con este tema Que es importante Vamos a otras cositas Si me lo permiten Porque estamos Ya en la recta final Del informativo Del día de hoy Y le platico Que hubo Un operativo Importante Por parte De la Fiscalía De Investigación De Delitos De Alto Impacto La FIDAI Esto fue En coordinación Con autoridades estatales Y federales Realizó La intervención Ministerial De un inmueble En la colonia Puente Blanco Esto en el municipio De Qutepec Donde se encuentra Este punto Donde fue El operativo Ahí donde Donde está Bomberos de CIVAC Entra usted Allá hacia Bomberos de CIVAC Donde está la vía Ve que están Unos tacos deliciosos Ahí de Bueno Hasta me distraje Con el sabor De esos preciosos tacos Bueno Pero ahí donde está La vía Justo hacia la derecha Atrás de los bomberos De CIVAC Estaba una casa De seguridad Hubo un operativo Importante Que donde se Capturó la atención De muchísima gente Que estaba Presenciando Lo que fue La detención De seis personas Ahí se aseguraron Armas Droga Vehículos En seguimiento A la estrategia De combate A los delitos De alto impacto En la entidad Derivado de diversa Información recibida Refería a la presencia De integrantes De una célula Del grupo delictivo Denominado Los Linos Dedicada al narcomenudeo En los municipios En este municipio De Jutepec Se realizaron Los actos De investigación Que permitieron La detención De órdenes De cateo En la zona La FIDAI Con la intervención De personal De la UEX En coordinación Con elementos Y los binomios Caninos La Fiscalía Estatal De la Secretaría De la Defensa Nacional La Guardia Nacional Y todos los que estuvieron Por ahí Pues bueno Hicieron un operativo Importante En este lugar Les repito Puente Blanco Del municipio De Jutepec Se dieron explicativos Por parte del fiscal General Uriel Carmona En este punto Y bueno Lo tenemos para usted Los vamos a rescatar Uno a uno De los mismos Porque Están hablando En estos momentos Vamos al sol De Cuernavaca Cómo lo planteó El sol De Cuernavaca Ahí Es este Mira Cristian Si me ayudas Ahí estaríamos Hablando De que Este que tenemos Aquí Está hablando Uriel Carmona Fiscal general Del estado De Morelos De este operativo De detención De la banda De los linos De la desintegración De esta banda De los linos Ahí en Jutepec Cómo lo explicó El fiscal Escuchemos Adelante Información procesada Sobre la presencia De integrantes De una célula Del grupo delictivo Denominado Los linos Dedicada al narcomenudeo En el municipio De Jutepec Se realizaron Los actos De investigación Intercambio de información Que permitieron La obtención De órdenes De cateo En la zona Es así Que la Fiscalía De investigación De delitos De alto impacto IDAE Con la intervención Del personal De la agencia De investigación Criminal Y de WEX De la unidad Y secuestros En coordinación Con elementos De la agencia De investigación Criminal Binomios Caninos De la Fiscalía Del estado Elementos De la Secretaría De la defensa Nacional Así como De la Guardia Nacional Y también Del Escuadrón De Rescate Y Urgencias Médicas Del ERUM Que pertenece A la SES Se realizó Un despliego Operativo En la colonia Puente Blanco Del municipio De Jutepec Colinante Con Sibar Se realizó La intervención En inmuebles Sobre las calles Moctezuma Y Suspiro De dicha colonia En donde Presuntamente Se habían desarrollado Actividades De narcomenudeo Narcomenudeo Logramos En la detención De Yunue Enes De 32 años Fanny N De 40 años Marco Antonio N Alias Diablito De 41 años Jonathan N Alias Jona De 39 Juan Alberto Enes Alias Negro De 32 Así como Un menor De edad Un adolescente De 16 años Durante las acciones Operativas Se aseguraron Dos armas Largas Calibre 5.56 Un arma corta Calibre 9 milímetros Básculas Grameras Marihuana Y dosis De polvo Blanco Con las características De la cocaína Dinero en efectivo Y cuatro vehículos Y tres motocicletas Los detenidos Y los indicios Asegurados Fueron puestos A disposición Del ministerio Público Especializado Y será En las próximas horas Cuando se determine Su situación Jurídica En otro Importante Lo que dice Uriel Carmona En este explicativo De este operativo Que se vio importante Que se registró Trascendente Ahí en este punto Les reitero Justo a espaldas De los bomberos De CIVA Que ya en su presencia Entre medios de comunicación Cuando estaba dando a conocer Estos datos Sobre esta detención De la banda de los linos El fiscal Uriel Carmona También se dijo Estar dispuesto A reunirse Con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Esto al manifestar No tener miedo De alguna persecución Sin embargo Confirma que solicitó Recientemente Un amparo Es decir Teníamos ayer Unos documentos Un amparo a la vista De parte de Uriel Nos llamó poderosamente La atención Sí Pero también Están Pues dándose Estos posibles acercamientos No sé qué vaya a pasar En torno a esta Relación Uriel Carmona Con Pues Claudia Sheinbaum No sé qué vaya a pasar Pero así lo está consignando El Sol de Cuernavaca Vamos a escuchar Qué es lo que dice Esta importante Plataforma de comunicación A mí no me metió A la cárcel A mí no me metió A la cárcel La presidenta electa No, por supuesto Que no Y no hay razón Para que haya un tema De venganza Para mí sería un privilegio Conocerla en persona ¿Quién sabe si su agenda Le permitiera que yo le explicara La versión procesal La versión jurídica Del señalamiento De la formulación De imputación Que me hizo la Fiscalía De la Ciudad de México Y pues Nada más No hay Y por cuanto a seguir trabajando Todos los servidores públicos Todos Incluyendo los presidentes De la República Y con presidentas Las legislaturas Pueden remover Si es que se reúnen Los requisitos Constitucionales Incluso Yo tengo muy claro Que el movimiento De cuarta transformación Profesa la idea De la Revocación de mandato Y eso pues Aplicar Para todos Entonces Pero tengo No tengo nada Porque el que nada debe Si tramitó Recientemente Un amparo Si claro Yo tengo Procesos Este Trámite Ganados Pero Pues es mi derecho Inconformarme Con las resoluciones Que Con las que no estoy de acuerdo Y eso pues Es realmente Un tema Un tema De trámite No tengo ningún temor Voy a Seguir trabajando De manera Pues honesta Dando la cara Ahorita mismo Tengo la información De que hay un Hay un reclamo Por parte de Compañeros De transportistas Sí Tercocamiones Entonces pues Con invitaciones Que se acerquen Todos los grupos sociales Aquí Estamos trabajando De la mano Con las autoridades Y pues adelante La idea es trabajar Trabajar como debe ser Por Morelos Gracias En este momento Porque dice Esto es lo que dice El fiscal En torno a este asunto De las relaciones ¿Cómo serán La relación De la fiscalía Con el ejecutivo Con el ejecutivo Del estado Y con el ejecutivo A nivel federal Un tema Que no es menor Que es un tema Muy importante Mire Y ya cuando estaban En la rueda de prensa El fiscal También habló Sobre este lamentable Acontecimiento Donde falleció La líder LGTB Más Esta activista Que pues fue Caída a tiros Ahí en este bar Del municipio De Temisco Valentina Zodi ¿No? Pues un evento Que está trascendente Y que así Así se explicó Ahí te lo estoy mandando Otra vez hasta el final Cristian Si me ayudas Esta expresión Del fiscal Uriel Carmona Sobre los acontecimientos De Temisco Donde en este bar Bueno la balacera Fue terrible Vamos a escucharlo Muy bien Como Valentina Valentina Zodi Que es un feminicido De ayer Pues Decir que En coordinación Con la fiscalía Del estado Hicieron presencia En el ejército Mexicano Ellos están Cerca De esta investigación Estamos coordinando Estamos colaborando Desafortunadamente La forma De operar De quienes Vieron de la vida A Valentina Hizo Hace complejo Una detención En flagrancia En esa zona Porque Ese feminicidio Se ejecutó Utilizando Una motocicleta Desde la cual Dispararon En contra De la víctima Cuando ella Se encontraba En el acceso Del negocio Que administraba Estamos Corregando De su propiedad Era Pertenente A la víctima Hay un Establecimiento Y Este Ni siquiera Los dos Las dos personas Que tripulaban Esta motocicleta Desde la cual Ejecutaron El ataque Siquiera Se bajaron Toda la información En un análisis Total Pablo Rubén Villalobos Adán En Entérese Sin tener la vista Fija En Entérese Un concepto De irradia Noticias Morelos Todos los derechos Reservados Radio FM 103.7 ¿Verdad?